Vas a jugar Guillermo Coppola con Martina Rodrigo, que es doctora, médica clínica, DNI que termina en 934, 36 millones arranca, preparado, listo, da vuelta el bibliorato, Guillote, da vuelta la carpeta, ahí está, mirá Guillote Coppola, la facha de Guillote Coppola, 83. Guillermo, mayor o... vos siempre me dejas audios, Guillermo, diciendo, no, pero tal cosa, pero tal otra con los juegos, ¿me dejas audios o no? En la radio. Cuando veo que el paso por ahí merece el premio y no se lo dan, estamos con él y con Cori permanentemente mirando el programa y nos da. Claro, pero vos lo decís así, pero vos en realidad me dejas un mensaje que dice, Guidito, Guidito, ¿cómo me decís? Me lo decís más duro. Sí, Guidito, Guidito, me parece que Brian merecía el premio. Ah, bueno, bueno, vamos a ver si acá te parece lo mismo que cuando miras de tu casa. Perfecto. Porque, ok, escúchame, ¿mayor o menor que 83? Yo creo... que menor. Menor, 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 da vuelta entonces. Mirá cómo la piensa, esa que siempre es lógica, igual la piensa con Martina Rodrigo, que es médica clínica, que no vino, pero está Guillermo Coppola para darle el medio millón de pesos. El medio millón de pesos de Adnais, Guillermo Coppola se lo da Martina Rodrigo, que tiene DNI 36 millones, termina en 934, es de Palermo. ¿Mayor o menor, Guillote? Para la doctora. Sí. Martina. Sí. Menor. Perfecto, a ver, da vuelta. Mirá cómo lo espía, ¿por qué empezó a quedarlo vuelta? ¿Por qué lo espía así? No tiene que espiarlo así. Preparado, Brian. Listo. Brian, para el paso. 30 segundos de paso. Preparado. Listo, Brian. Brian. Ya. Vamos, ¿eh? A ver. Uy, 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 uy. Mirá, hace como de un lado para el taxi y después para el mariposa. Hace como la paloma en el medio. Sí, sí. Fíjate que hace dedo y a la vez hace una paloma en el medio. No es aire acondicionado. No es aire acondicionado. Mirá la imagen. Fíjate la imagen. Mirá. Mirá la imagen. Me tenés que decir quién está ahí. ¿Quién está ahí? Batman. A ver. Correcto. Batman. Fuerte el aplauso. ¿Tiene premio? Bravo. Guillermo Coppola. Por el medio millón de pesos para dárselo a la médica clínica. Termina en 934 su DNI. Martina Rodríguez. ¿Mayor o menor? Mayor. ¿Cómo? Mayor. Mayor. 83. Perfecto. Ah, no, pero no puede ser tan miedoso, locutor. ¿Lo dice como que está haciendo la primera línea? Bueno, no quiero decir nada porque... A ver, mayor. Y no. ¿Eh? ¿Me doy vuelta? Sí. Mayor. Excelente. Perfecto. Mayor, dice. Oíme, oíme. ¿Mayor o menor ahora? Yo voy mayor. Mayor. A ver, da vuelta. A ver, da vuelta. Excelente. Perfecto. La doctora, desde su casa, puede elegir cortadora de césped, plancha, cafetera, microondas, equipo de música. Ya lo tiene, lo elige ella. Guillermo Coppola está jugando para ella, que no vino. Mayor o menor que 54, Guillermo. Menor.